Música Sus desprecios y mentiras ya me han destrozado el alma Sus desprecios y mentiras me han hecho tanto sufrir Pobre de mi corazón Se encuentra muy lastimado que está llegando a sufrir Quiero arrancarme del alma tus besos y tus caricias Aquellos que me jurabas eran solo para mi Música Tan fácil que me creías Música Ya basta de tanto engaño Lograste lo que querías Ya no me hagas tanto daño Música Pido al tiempo que se encargue de curarme de esta herida Música Pido a Dios me dé licencia para poderlo lograr Música Se me hacen largo los días Música Fue tan dura la caída Música Ya no me voy a bajar Música Ya basta de tus mentiras Música Ya basta de tanto engaño Música Música